Yo le pido a la Fiscalía que haga las cosas como deben de ser, que investigue realmente si hubo la comisión un delito y bueno, pues entonces nada impuesta por encima de la ley. Si bien es cierto que este Instituto Electoral aprueba un presupuesto de egresos, en ese presupuesto de egresos, en la parte del capítulo que tiene que ver con nómina, también debe estar autorizado ahí la parte donde se tienen que pagar los impuestos, ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Hacienda de Ciencias Públicas, realmente si ese financiamiento o esa parte de ese dinero también llegó a este Instituto. Habría que ver las investigaciones, yo no puedo hablar de algo que desconozco, sin embargo con la información que contamos es con la información que nos rindió en su momento por este Consejo General y entonces esperemos las investigaciones que está haciendo la Fiscalía. Bueno, realmente todos escuchamos la declaración del Fiscal Anticorrupción, ¿no? Y hablando de que hay personas de este Instituto Electoral que están siendo investigados a través de unas denuncias, ¿no? No dijo nombres, pues bueno, yo no me quiero meter mucho en ese tema, yo creo que sí que esperar que la autoridad diga quiénes son esos consejeros y bueno, que realmente se hagan las investigaciones correspondientes y de resultar con algún tipo de delito, pues bueno, ellos tendrán que cumplir con el ejercicio de la justicia. Pero esto es con base a la denuncia que presentó la expresidenta, supuestamente. Bueno, es derivado de una denuncia que presentó la expresidenta, ¿no? Pero realmente hay que ver el enlace de las investigaciones, nosotros no la conocemos, no sabemos ni quiénes son los consejeros que están denunciados, tampoco el personal administrativo que pudiera estar denunciado y esperemos los resultados que haga de la investigación en la Fiscalía, ¿no?